Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal, esta vez enfocado en teoría, será una nueva sección, así que no se olviden de verlo completo para que vean un poco los detalles de composición y algo donde ustedes puedan entender, el vocabulario es más simple, no tan técnico, para que así puedan ir mejorando sus fotografías sin que les complique tanto. Identifica el centro de interés en tu fotografía, el concepto, la idea, la cualidad, lo que quieres desarrollar en tu imagen. Aquí la fotografía macro fue aislada del fondo para así centrarnos en el objeto que sería el avión. Los animales se requieren de velocidad para fotografiarlo porque están en constante movimiento. Si nos damos cuenta, fue un momento, un segundo y fue la fotografía. Aquí él me mira, pero después cambia de posición y se va. En este caso, igual. Centro de interés con personas, donde es mi fuerte. Análisis de ideas, desarrollo de conceptos en forma planificada. Entonces tenemos que ver el vestuario, las emociones, las poses, los colores. Tenemos que guiar a la persona para que sea el centro de interés el concepto que pueda ser representado por personas. Rellena el encuadre. Aquí es importante pensar en tu fondo, en cómo lo puedes integrar. Las estructuras, las líneas, los colores potencian bastante tu imagen. El componer es el secreto. Integración de elementos en tu imagen y la práctica hacia el maestro. Siempre tienes que hacer fotografías para que así después te acostumbres a captar momentos y lugares distintos, pero siempre que calcen justo con tu fotografía. Que no sea un al azar, sino que todo planificado. Apóyate en líneas, curvas, estructuras. En este caso, el punto de fuga del tren me permitía trabajar los pilares y las líneas juntas que van en dirección a ese túnel. La horizontalidad, la verticalidad. Aquí vemos cómo el punto de fuga fue tomado en ese momento. El fuego está contenido por estas maderas que también forman parte de líneas. Punto de fuga, punto de interés, líneas, curvas, geometría. Todo nos rodea y todo tenemos que poder o podemos fotografiarlo. Con personas también se puede trabajar en este proceso. Dado que la geometría forma parte de nuestra fotografía en todo momento, la ciudad misma y al mismo tiempo las líneas rodean y enfocan hacia la persona. El punto de fuga, el combinando hacia mí y yo captando ese momento. Y aquí las líneas en dirección hacia la persona y también me permiten encuadrar la imagen. En tu sesión fotográfica debes utilizar accesorios, elementos que te permitan trabajar tu encuadre de forma efectiva. Juega con la dirección. Aquí es simple. Si va un elemento en movimiento, trata de dejar el aire justo en donde va. Entonces parece que fuera a esa dirección. En este caso ella está caminando, se ve que va a un lugar y va con su maleta, va de viaje. Entonces nos damos cuenta que las líneas o la dirección a donde va es a donde tiene que ir caminando. Los elementos repetitivos. En este caso puede ser espontáneo con personas en donde se encuentran en un asiento descansando y también espontáneo con mascotas, animales, aves que se encuentran mirando el horizonte y se encuentran en la misma posición y después las estructuras repetitivas de colores distintos pero las formas iguales. Regla de los tercios. La fotografía está dividida por nueve partes. El cerebro está acondicionado para que el centro de interés esté en estos puntos rojos y tienes que tratar de que los elementos que formen parte de tu foto o del centro de interés más importante estén justo en los puntos rojos o alrededor. Por ejemplo, aquí el pescador, la caña, el mismo, está en los puntos de interés. Entonces uno sabe que está pescando y el ojo se va directamente al sujeto. Solo porque están en sus puntos. Y en estos casos tenemos que trabajar la composición y al principio siempre uno empieza a buscar la técnica. Se da cuenta que después algo más lúdico y las estructuras todas tienen una composición y debemos poder captarla de diferentes ángulos. La profundidad de campo es bastante más simple de lo que se cree. Creo un paisaje todo nítido, por eso cierro el diafragma y profundidad de campo es amplia porque está todo enfocado. En este caso la profundidad de campo es reducida porque yo abro el diafragma y enfoco solo el rostro de ella y los brazos y desenfoco el fondo que es lo que está atrás y los pies igual se ven desenfocados. En este caso más extremo, 1.8 y la profundidad de campo reducida porque está desenfocado el fondo y enfocado solo el sujeto, en este caso la modelo. En este caso la profundidad de campo es amplia porque está todo enfocado porque yo cerré el diafragma, el fondo y la persona enfocados. Se puede cerrar mucho más, pero es un ejemplo. El enmarcado natural. Tenemos que tener en cuenta que podemos colocar ante la cámara, entre la persona y la cámara, hojas, vidrios, luces, reflejos, en estos casos hojas y un vidrio roto. En esa parte dije lo voy a utilizar. En este caso la reja me permiten potenciar mucho el retrato y el momento. Aquí el celular me permitió reflejar luz. Los dejo invitados para que den like, suscribanse al canal. No olviden compartir este video para que muchas más personas puedan unirse a la gran familia que tengo aquí en YouTube. Así que los dejo invitados para ver el siguiente video. Nos vemos. Chau.